Hola amiguitos, yo estoy nueva haciendo videos, espero que estén super super bien, suscríbanse a mi canal, comenten y den like hoy vamos a patinar, miran mis patines, ahí se vieron, mi look espero que les guste, tengo hay un monito, una remelita, un poco emboladito, que se ve así, un chocito rosa que combina patines y las velas de los patines, tengo acá, miren, a ver si se ven los exceptorios unos pulseritas y un anillo, ay me lo voy a poner fácil, no lo dicen ustedes, le mostre el anillo, se lo voy a mostrar de cerca, ahí se ve, tiene una perlita dorada, no, rojita perdón, y es de oro, bueno vamos a empezar con el video, este video, en este video, ay me vamos a, voy a patinar, empecemos bueno, eso fue lo primero, vamos a un montón de pasos, algunos pasos no me salen aún así, primer paso, el tronco, tenemos que flexionar las piernas, cuando giramos, tenemos que poner las manos así, girar, pero, si ustedes quieren frenar no hagan, no pongan el pie así y giren porque se puede lastimar alguna parte del cuerpo y eso va a ser tiroso, lo primero, el tronco, flexionamos las piernas juntas, las manos, ustedes pongan así y giren, pero no tengan miedo, el mío es peor, relájense, tengan la juventud, giren, trompo cumplido, bueno, muy bien, vamos con la frenada del bailarín, el trompo de luna y vamos con la frenada del bailarín que es de Mateo, que digo, si, si, Mateo, bueno, empecemos, tenemos que presionar las piernas, saltar para atrás y poner las piernas, y poner las piernas como así y girar, se los muestro de vuelta, bueno, espero, que, bueno, me parió bien la frenada del bailarín cumplida, tenemos dos pasos cumplidos con mínimo cuatro pasos, tres, vamos con este que es uno de luna que tiene que poner las piernas así, pero no me sale, así que, no sé, no sé, voy a acomodar la camarita, ahí se ve yo, me veo yo, quería que vean mis patines, son súper chulos, a ver si me veo, me veo, pero muy de lejos, vamos a empezar con una de las, la voy a botar, miren, le voy a mostrar la vuelta a los pasos, porque como no se me digan, se los muestro de vuelta, trompo, cumplido, vamos con la frenada, ahora que se, ahora que se ven bien, si se los muestro, ahí estamos, cumplido, vamos con el otro que no me sale, que es, maso, 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 maso sería así, no así ni así, maso, maso, ese se llama, no sé cómo se llama, pero no lo veo no sé cómo se llama, la canasta no me sale patinando, pero me sale así, uuuh, me salió, me salió, me salió, bueno, no me salió tanto, ustedes suscribanos ni comenten, y den like, por favor, así más que nada, porque en este caso no tengo nada para subir, así que, bueno, ahora, tengo, eh, cuantos pasos tengo, creo que, ah, no me acuerdo, tres, cuatro pasitos creo, con este que era así, poniendo la pierna adelante y una atrás, cuatro, cuatro pasos, este, este me encanta porque me sale, me re sale, uuuh, no me caí, chicos, no me caí, yo salte y pongo así las piernas, no me salí de piernas todavía, tengo que ir a danza, pero, a mí, lo que me gusta, voy a ir a patín, y voy a ir a reto, me encanta bailar, uuuh, bueno, espero que el video les haya gustado, suscríbanse a mi canal y comenten besos, les mando besos a Isla Reynoso, a Lorena Reynoso, a Natalia Reynoso, a Tiziana Reynoso, a Emanuel Pelerino, a Tiziana Reynoso y y Leito Reynoso. Besos.